Y de los pinos venía la orden, vivo muerto queremos al hombre El amigo tanto que pagaba, pa' que le salieran con mamadas Son las crónicas de la batalla De repente se escuchan, boludo, y aquel hombre sonreó, no lo dudo En sus posiciones militares, gritaban, no entran ni sale nadie Fue una vaca, pierdían las calles No hay rifles quien quiera quedarse, no hay bronca quien quiera entregarse Al final no más hay dos opciones, ni la cárcel no es para los hombres Y yo le voy a dar hasta un detope La cabrón pa' que se rinda Arturo No lo sacan vivo, le aseguro No creo vaya a morir sin pelearse Subió tiro, empezó a dispararle Como en la película de Scarfe Y respetos para los marinos Y yo salvo su yoño a lo mío Sé que la orden la dio un alto mando Al mismo que aquí le estoy marcando Porque verga me está traicionando Ya saben en qué paro la historia Una mala entre tantas victorias La palabra hoy está muy escasa Me confié y aquí voy en la caja A Culiacán que es mi casa, su casa Si, no se, me stubbera ¡Ce le, cabrón! ¡Qué, cabrón! ¡Suscríbete! Yo no sé cómo hacer olvidarte Necesito a los profesionales A los que ya no creen las mentiras Disfrazadas de palabras bonitas A los que ya conocen, a los que ya sufrieron Sería de mucha ayuda si me dieran un consejo Que levante la mano a quien le han roto el corazón Y de paso me explique cómo es que lo superó Porque no halló la puerta y siento que me estoy ahogando En tantos tragos de alcohol Que levante la mano quien sufrió una decepción Que pase la receta para calmar el dolor Soy nuevo en desamores y hoy me dan la bienvenida Al club de los borrachos por amor Y que levante la mano ¿O a poco soy el único? Pues si conmigo ya van dos Y los que faltan viejo Luis Ángel el Flaco Y su compa Ulises Scheider A los que ya conocen, a los que ya sufrieron Sería de mucha ayuda si me dieran un consejo Que levante la mano a quien le han roto el corazón Y de paso me explique cómo es que lo superó Porque no halló la puerta y siento que me estoy ahogando En tantos tragos de alcohol Que levante la mano quien sufrió una decepción Que pase la receta para calmar el dolor Soy nuevo en desamores y hoy me dan la bienvenida Al club de los borrachos por amor No tiene por qué mi ánimo depender de ti Duele tu adiós, tu olvido por lo que dejaste en mí Soy sincero, me está costando algo olvidarte Pero la vida sigue y yo seguiré por otra parte Te deseo lo mejor en esta vida y la que sigue Y no quisiera decirlo Pero este amor no lo consigues ni en la esquina Ni menos con esos amigos Porque de la ruptura fueron partícipes y testigos Yo por mi parte voy a estar bien, seré feliz En cuanto a lo que hubo lo tomaré como un desliz Y voy a decir mil veces una frase inmejorable Fuiste una vez mi gran amor Pero nadie es indispensable ¿Quién te crees para disponer de mí? De mi bueno o mal humor De si soy o no feliz Quien te crees para no poderte superar Pero voy a darme mi lugar El que no supiste dar Como si tú importaras nada más Y un consejo de amigos Eso dijiste que seríamos Cierra los ojos al besar Como cuando nos queríamos Ciérralos Y ruega a Dios que no presienta Que le estás pensando en mí Porque un día se va a dar cuenta Y van a discutir Parece que los estoy viendo Y estoy casi seguro Que terminarán rompiendo esta relación Que no tiene pies ni cabeza Porque tú buscas olvido Y de colección tú eres su pieza Y no te deseo mal Por lo mucho que parece Aunque pensándolo bien Igual y si te lo mereces Por el pequeño gran desastre Que hiciste en mi vida Porque aunque ya te perdoné Mi corazón jamás lo olvide ¿Quién te crees para disponer de mí? De mi bueno o mal humor De si soy o no feliz ¿Quién te crees para no poderte superar? Pero voy a darme mi lugar El que no supiste dar Como si tú importaras nada más ¿Quién te crees para no poderte superar? ¿Quién te crees para no poderte superar? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La verdad no pensamos ni imaginamos Todo lo que pasaría solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa Y en ese preciso instante te confieso me gustaba Despertaste en mí tú la curiosidad De repente este amor empezó a entrar Pero de ese amor del bueno Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto no puedo ponerle pero Cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias no lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto no puedo ponerle pero Cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias no lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos los dos bien enamorados Música Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video